Desmontando Malta Desmontando Malta Desmontando Malta Muy buenos días a todos, people. ¿Qué les pasa? Volvemos aquí con otro capítulo de Desmontando Malta. Bien, ¿qué es lo que voy a contar hoy? Pues hoy os voy a explicar un poco la historia de una pardela cenicienta, un Yelkwan que entró hace unos días al dentro y este fue encontrado en una islita de aquí de Malta haciendo un polluelo y bueno, vamos a ver cómo es el día a día con el polluelo y qué es lo que le hemos fabricado especialmente para él. ¡Vamos allá! Bueno, ahora vamos a proceder con la alimentación de la pardela muy frágiles, necesitan tener un cuidado muy especial y cuanto menos tiempo se tengan en cautividad para poder liberar mejor, más probabilidad de supervivencia y bueno, vamos a ver lo alimentamos con estos pececitos aquí y se le da la cantidad, depende un poco del animal y de cómo coma bueno, lo suyo sería entre 10 y 20 pescados para que vayan ganando peso cuanto antes mejor y así poder ser liberados pero siempre sin forzar mucho porque haces mejor que coman menos pero que no te los devuelvan y bueno aquí vamos allá con nuestro amigo Frendo que casi los come por él solo la tica que usamos aquí es en plan le abrimos un poco el pico como si fuera la madre dejamos el dedo y le vamos introduciendo los peces y ya él los va tragando por sí solos como podemos ver ha mejorado mucho en estos días al principio le costaba poco comer pero ahora ya va cogiendo fuerzas y esperamos que lo podamos liberar en un par de días y bueno, es ir haciendo así poco a poco y que vaya cogiendo fuerzas y ya está y bueno, os podéis preguntar un poco sobre por qué lo ponemos en una toalla pues bueno, una de las cosas principales es para evitar el aleteo y para evitar también que nos pase piojillos o malófagos que pueda tener y un poco por higiene también en general y bueno, aquí seguimos dando lo de comer a Frendo a la bonita Pardela y os dejo aquí hasta otro vídeo espero que os haya gustado y sobre todo si encontráis uno de estos llamar a un especialista que se encargue de ellos y no hacer ninguna locura bueno esto es todo amigos hasta la próxima adiós